¡Juguetes fantásticos! ¡Videos nuevos todos los días! ¡No olvides suscribirte! ¡Ay, ya pronto será un día muy especial! ¡Forky y yo la pasaremos juntitos como siempre! ¿Verdad, Forky? ¡Forky! ¿Cuántas veces te tengo que hablar? ¡Ay, lo siento, amosito! ¡No! ¡Es que nunca me escuchas! ¡Estoy harta! ¡Ya, tráeme mis cosas! ¿A quién le habla a Nyfi de esa forma? Pues parece que es a su sirviente. ¿Nyfi tiene un sirviente? Pues al parecer sí. ¡Ya te había dicho qué cosas! ¡Es que ya se me olvidó! ¡Tú siempre olvidas todo! ¡Claro que no! ¡Si te traje todos los obsequios que querías! Pues sí, pero se te olvidó el más importante. ¿Cuál? ¡Mis flores favoritas! ¡Pero te traje más regalos! ¡No son suficientes! ¡Le está hablando a Forky! ¿Por qué lo trata tan mal? ¡Ni idea! ¡Llegaremos tarde al teatro! ¡Apúrate, señor papá! ¡Sí! ¡Ya voy, amorcito! ¡Es que se te olvidó tu bolsa! ¡Apúrate! ¡Upsi! ¡Pero ahorita! ¿Dónde voy a conseguir tus flores favoritas? Pues no sé. Eso hubieras pensado antes de que se te olvidaran. ¡Ay! ¡Esa relación no va a funcionar! ¡Zlinky! ¿Qué? ¿Es la verdad? ¡Ay, no creo! ¡Si ellos se quieren mucho! ¡Ay! ¡Me cortó Forky! ¡Me cortó! ¿Qué? ¿Cómo que te cortó? ¡Sí! ¡Yo te veo que estás completa! ¡Ay, no! ¡Es que terminó conmigo! ¡No! ¿Pero por qué? Pues porque la verdad es que me trataba un poquito mal. ¡No! ¿En serio? ¡Sí! Yo sé que le cuesta un poquito de trabajo darse cuenta, pero... ¡Claro que nos dimos cuenta, Forky! ¿Pero por qué dices que te trataba mal? Pues siempre me está ordenando. ¡Haz esto! ¡Haz aquello! ¡Tráeme eso! ¡Tráeme aquello! ¿Y eso está mal? ¡Pues claro que sí! La verdad, sí estaba muy mal que lo trataras así, Naifey. ¿En serio? Pues yo creo que... También está mal que trate así al señor Papa. ¡Ay, pues él no se queja! ¡Me voy a quejar! ¡Sí está mal que me trate así la señora Papa! ¡Bien pensado, tío Papá! Oye, Forky, ¿y no quisieras perdonar a Naifey? Ya sabes, por las fechas del amor y... ¡Sí! ¡Claro! ¡La perdono! Pero no hay muchos más cubiertos reciclables y basura esperando por este galán. ¿Basura? ¡Se refiere a chicas! ¡Oh, ya! Así es. Y ahora yo soy un tenedor... ¿Un cuchara...? Un tenedor-cuchara soltero. Sí, tú lo dices, Forky. ¡Chicos! ¡Chicos! ¡Vengan! ¿Qué hiciste, Rex? ¡Ay, seguro esa lagartija compró algo por internet! ¡Vamos a averiguarlo! ¡Ay, pero seguro Forky me pedirá que de nuevo salga con él y ya! ¡Ya casi sea del amor y la amistad! ¿Y por qué estás tan segura? Pues porque sí. Pues ojalá vuelvan a estar juntos. Sí, ojalá. Ya verán, mañana Forky regresará conmigo. Muy bien. Voy a practicar cómo perdonar a Forky. Ajá. Sí, Forky, te perdono. Está bien. ¡Sí, sí! ¿Creas por traerme como el viento tiró al blanco? ¡Ay, qué pasa! ¿Por qué vienes así? Creo que tienes que irte. En cualquier momento Forky va a venir a pedirme perdón. ¡No! ¡Maifi! ¡Ay! ¡Al fin te encuentro! Tengo algo muy importante que decirte. ¿Qué es? ¿Es que Forky... Sí, Forky se disculpará conmigo. ¡Ja! ¡Lo sabía! No, es que Forky no te va a pedir. Está bien, amorcito. Sí, lo siento. Bueno, pues ahora quiero que me hagas un masaje en los piecitos. ¡No te pases! Ay, bueno, está bien. Te perdono. ¿Escuchaste lo que dije, Naifi? No, pero ya no me distraigas porque seguramente Forky no tarda en venir a pedirme disculpas. Y este es el cuarto de Andy. Hay muchos juguetes. Te gustará. ¿Qué, qué, quién es ella? Ah, hola, Naifi. Te presento a la mejor, la única, la auténtica e inigualable Spoonie. ¡Basta, Forky! ¡Me avergüenzas! Lo siento, es que eres tan linda. Rex tuvo la mejor idea de crearte. Sí, Rex es genial. ¡Rex, la lagartija! ¡Nyfi! ¿Qué? Bueno, pues, Spoonie. Ellas son Naifi y Jessie. Nos vemos, chicas. Les seguiré mostrando el cuarto a mi nueva novia, Spoonie. Novia, novia, dijo novia. Pues sí, eso escuché. ¿De un día para el otro Forky tiene novia? ¿Por qué no me dijiste antes, Jessie? ¡Osh! Pues eso trataba de... ¡Ay, Naifi! ¿Por qué la creaste? ¿Por qué la creaste? Pues, creí que necesitaban a alguien como ustedes. Ya sabes, un cubierto más reciclable. ¡Osh! Pero ahora esa cuchara que creaste es novia de Forky. ¿Ay, en serio? ¡Qué bueno! ¡Oh! Digo, no. Ah, qué malo. Muy malo. ¡Oh! ¿Y ahora qué voy a hacer? No se puede enamorar tanto de ella. La acabo de conocer. Pues ya ves que sí. ¡Rex! Ay, pensé que necesitabas que te lo confirmara. ¡Se le va a pasar a Forky! Spoonie, sé que es algo que no se me va a pasar. Sé que apenas te conozco, pero estoy tan enamorado de ti. Ay, Forky, eres tan divertido y simpático. Tú eres la divertida. Ay, bueno, y dime qué te gusta hacer. Pues, me gusta estar en la reconfortante y calientita basura. A mí también. ¿En serio? Sí, y también me gusta jugar videojuegos. ¡Eres tan linda! Y eres lo que siempre quise. Ay, Forky. Ella es, chicos. Ella es la chica de mis sueños. ¿De verdad, Forky? Sí, es tan linda, dulce y... ¿Adivinen qué? ¿Qué? Le gusta la basura igual que a mí. Ah, qué bien. Sí, maravilloso. ¡Ya sé! Y yo que tardé tanto para que saliera de la basura. Lo sé, Woody. Ah, ella es la indicada. Seguro ella no es la indicada. Se va a dar cuenta de que no es buena onda. No, pero en realidad sí es buena onda. La otra vez estábamos cabalgando a Tiro al Blanco y vaya que es toda una... Sí, sí. Es una muy mala vaquera. Sí, seguro Forky y Spoonie no durarán mucho. Duraremos toda la vida juntos. ¿De verdad? Sí, muchísimo. ¿En serio Forky? Pero... Tendré una cita muy especial para el Día del Amor y la Amistad con ella y le declararé mi amor infinito. ¿Seguro? Sí, muy seguro. Por supuesto que no está seguro de lo que quiere. ¿Crees? Sí, él me quiere a mí. Pero... Solo que aún no lo sabe. Chicas, vamos a nuestra cita. ¿Tienen una cita? Ah, sí. Nos vemos después, Nefi. Ay, ¿ahora qué voy a hacer? Ay, hija, ya me enteré de todo lo que pasó. No sé qué hacer, señora papá. Creo que ya perdí a Forky para siempre. No, hija. Yo te daré consejos de lo que puedes hacer. Por eso llevo tantos años casada. ¡Genial! ¿Y ya tienes todo listo para tu cita? Sí, ya todo está listo. Pues, qué bueno, Forky. Si tú quieres Spoonie, nosotros te vamos a apoyar. Gracias, chicos. Son los mejores amigos. Nuestro amor es algo intenso. Ay, me falta decorar la mesa. ¿Con qué van a cenar pizza? Ay, qué romántico. Ay, la verdad, sí es romántico. Y yo solo en este día. Bueno, si quieren disfrutar tanto de su cena, yo le pondré un ingrediente que la hará mucho mejor. Y más picosa. Ja, 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 ja. Y dejaré esta bolsa de basura debajo de la mesa. Me encantan esas flores que usaste para decorar la mesa, Forky. Qué bueno que te gustaron. Todo está preparado especialmente para ti. Todo está preparado especialmente para ti. ¿Cómo es que con ella no se le olvidó comprar unas simples flores? ¿Y sabes qué también me gustó mucho? ¿Qué? La pizza. Estaba como picosita. Qué raro. Si yo no le puse nada. Ash, no puede ser. Yo quería arruinarle su cena. Estaba picosita. Ash, pero aún queda. ¿Por qué huele tan raro? No lo sé. Quizá mi loción. No, huele como a... ¡Basura! Es cierto. Lo bueno es que no me moleste ese olor. ¡Ay! ¿Cómo es que no le molesta si huele tan mal? Me alegro que te guste todo lo que a mí me gusta. ¿Y te le estás pasando bien en este día tan especial? Sí, mucho. Gracias, Forky. Gracias a ti. Jamás había estado con alguien tan linda como tú. ¿En serio? Sí. ¿Por qué lo preguntas? Pues porque tú eres un chico muy lindo y especial. Seguro que hay muchas chicas lindas que quieren ser tus novias. Pues no. Con la chica que estaba antes. ¡Perfecto! Ya va a hablar de mí y supongo que dirá cosas lindísimas. Era un poco gruñona. ¡Yo no soy gruñona! Digo, este... Pero eso no era lo peor. Me trataba muy mal, como si fuera su sirviente. Me ordenaba hacer muchas cosas. No era linda ni buena onda conmigo. Ay, Forky, lo lamento. Pero ahora te tengo a ti, que eres divertida, linda, tierna y buena onda conmigo. Claro que sí, Cucharita Tenedor. Ay, creo que he perdido a Forky. Debo darme por vencida. Lo he perdido, lo he perdido. No puede ser. ¿Qué voy a hacer? ¿Te puedo ayudar? Ah, no, no me puedes ayudar. ¿Por qué? ¿Qué fue lo que perdiste? Ah, no, nada. Anda, puedes hablar conmigo y yo te daré un consejo. Ay, si eres buena onda como todos dicen. Pues eso dice Forky. Y tiene razón. Pues yo... Tiene tanta razón. ¿A qué te refieres? Yo era la chica con la que él... Ya sabes, su novia. Digo, su exnovia. No me digas, ¿en serio? Sí. Forky tiene razón. ¿Acerca de qué? Yo... Era muy mandona, muy gruñona, payasa y mala onda. Pero... Yo no lo traté bien. Bueno, ya sabes, cuídalo por mí. Sé la buena novia que yo no pude ser. Ah, Naifi. Nos vemos. Ya no será impedimento para su amor. Y qué bueno que te diste cuenta, Forky. Lo sé, te perdí, Forky. Pero es que... Tú eres un chico muy lindo y... Y Sponny es muy afortunada. Pero... Los dejaré en paz de una vez por todas. No. ¿No? Escucha, Naifi. Sean felices. No podemos ser felices juntos. ¿No? No. ¿Por qué? Por ti. ¿Por mí? Pero yo los dejaré en paz. Sean unos novios felices. Ay, Naifi. Forky y yo no somos novios. Ah, ¿no? Ah, ah. No entiendo. Yo conocí a Sponny porque Rex la creó, pero... Yo le ayudé a ponerte celosa porque él quería que te dieras cuenta de que no eras la mejor novia como pensabas. Y sí, funcionó. Ay, Forky, lo siento. Eres el mejor. Prometo ser la mejor novia de ahora en adelante. ¿En serio? Sí. Entonces, ¿todo fue un plan entre Forky y tú? Así es. Me parece genial. Me da gusto que esos chicos estén juntos. Yo, de verdad, no quería separarlos cuando te inventé, Sponny. Lo sé, Rex. Aunque, hablando de eso... ¿Tú sí querías separarlos? No, yo quería pedirle a Rex que si podía crear un novio para mí. Por supuesto que sí. ¡Genial! Oigan, ¿y dónde está nuestra famosa pareja? No lo sé. Naife prometió que haría más cosas que le gustaran a Forky. Te amo, Naife. Te amo, Forky. Ah, chicos, ¿cuántas veces debo de decirles que no son basura? ¡Y no se metan al bote de basura! Por lo menos ya son una pareja de basura feliz. Ja, 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 ja. ¡Fuguetes fantásticos!